el día de hoy les presentamos un gran punto de diversiones ubicado en huancayo chilca les presentamos al vino park parque temático de dinosaurios donde conoceremos más sobre estos animales prehistóricos y lo mejor de todo podremos interactuar con ellos acompáñenos a conocer más sobre estos animales históricos como el famoso triceráptor brachiosaurios para sauripus estos y más amigos prehistóricos que nos acompañarán en todo este recorrido por el vino park vea esto y más detalles aquí en gaceta magazine y chicos adivinen dónde me encuentro les cuento que estoy en el parque de diversiones dinopark y ustedes quieren divertirse así que acompáñenos y bueno chicos ya nos encontramos en las instalaciones de este parque y me encuentro con mi estimado fernando que nos va a contar un poquito acerca de este parque y cómo surgió amigos de magazine gaceta buenas tardes bienvenidos a este parque de diversión entretenimiento efectivamente desde el 23 de diciembre hemos abierto las puertas de dinopark es un parque temático con dinosaurios animatrónicos y bueno estamos recibiendo desde ese día a toda la colectividad de huancayo niños adultos jóvenes quienes vienen a conocer una nueva experiencia en lo que respecta a los dinosaurios y también a la diversión claro que sí pero coméntanos cómo se surgió la idea de formar el parque bueno los dinosaurios son animales prehistóricos que habitaron la tierra hace millones de años a pesar de que han desaparecido del planeta ellos siguen causando la admiración la acogida no solamente los niños sino también de los adultos también sabemos que dinopark no solamente se enfoca en lo que son dinosaurios sino que también traen juegos qué tipos de juegos y qué tipo de dinosaurios también están aquí bueno acá tenemos los dinosaurios animatrónicos desde el más imponente que estamos viendo en el fondo nuestro el t-rex el tiranosaurio t-rex que es realmente majestuoso acompañado de tres velociraptor y también en nuestro parque tenemos otras otras especies todos ellos están en movimiento son animatrónicos porque mediante dispositivos mecánicos y electrónicos ellos pueden abrir los ojos la boca la respiración estomacal movimiento de la cola es decir son réplicas de dinosaurios en tamaño real y que el público al verlos ya no solamente tiene una idea sino que puede verificar cómo han sido estas especies en el pasado claro que sí yo les confirmo chicos hasta es más no solamente se mueven sino también hacen los mismos sonidos cierto efectivamente no toda la temática sonora de los rugidos no la ambientación está hecha precisamente con la temática de dinosaurios chicos qué tal cómo están bueno cuéntame un poquito su experiencia qué tal cómo lo están pasando aquí bien estamos pasando muy bien acá viendo mi primera vez como viendo mis los dinosaurios porque no son de verdad no son de verdad pero parecen cuéntame cómo te fue cuando lo miraste por primera vez me sorprendió por mirar a los dinosaurios es genial y cuéntame desde qué edad más o menos tú los viste y dijiste es un dinosaurio quiero verlo quiero aprender más sobre ellos cuando busqué en algunos vídeos apareció pero a mí me gustaba verlos los dinosaurios en la vida era lo de mentira pero ahora ya lo estoy viendo de verdad y buenas chicas aquí tenemos cuál es tu nombre justo justo qué te pareció el parque a mí me parece muy bonito esta experiencia de conocer a los dinosaurios aunque no sean de verdad pero es una muy buena experiencia conocer cómo fueron hace millones de años claro que sí y tú recomendarías el parque si yo lo recomendaría para muchas personas que quieren conocer a los dinosaurios a mí me gustan por lo general los dinosaurios porque son bien grandes y me gustó experimentar con juguetes que tenía de ellos y ahora los puedo experimentar en tamaño casi red ahora tenemos a una pequeña que está aquí en el parque de diversiones comenta me cuál es tu experiencia aquí me gustan los dinosaurios cuando vi el t-rex que estaban allá yo me asumbre y me asusté porque pensé que parecía que era real si parecen que son de verdad porque porque estos dinosaurios se mueven parecen reales cierto mueven la cola abren los ojos hasta te comen es un chiste chicos es un chiste y bueno mandarías unos saluditos para alguien mi hermano para su hermanito tienes que venir y le tienes que venir aquí a acompañar si me estás viendo tienes que venir acá que nos acompañes así que ya saben chicos gracias nena ahora si tenemos a nuestra gran amiga cuál es tu nombre yo es yo es comenta me cuál fue tu experiencia aquí en dinopark una vez vine a casa un tiempito pero mi dinosaurio favorito fue el tricerácter el tricerácter porque comenta me porque se parece un montón a mi perrita a tu perrita porque se parece a tu perrita a ver cuéntame porque es medio arrugadito y también es el mismo color que mi perrita ay qué linda tú recomendarías venir aquí sí porque es buenísimo y acá puedes aprender un montón y a mí me encantan los dinosaurios ay qué lindo así que ya saben chicos no se lo pueden perder aquí en dinopark les esperamos cierto sí y bueno aquí nos encontramos con un papito cuál es su nombre óscar óscar mi estimado óscar coméntanos cuál es tu experiencia aquí en dinopark no bueno se ve que es algo novedoso para la ciudad de huancayo y los niños están felices no y ojalá pues que siga que siga así y que mantenga la novedades porque la verdad está bastante bastante interesante como si se animó a venir aquí mira la verdad me animé porque vi pues en las redes sociales que iba iba a haber un parque de diversiones nuevo que huancayo y me animé por sobre todo para traer a los pequeños para que para que vean pues algo nuevo no que no normalmente no hay en la ciudad pues no los engreídos sobre todo para ellos no que son los que más disfruta claro que sí para distraerse de toda esta coyuntura que hemos estado viviendo y definitivamente no los niños han estado enterrados mucho tiempo han estado estresados han estado tristes en la casa no yo creo que merecen pues ya deslejarse un poco ahora sobre todo que estamos en vacaciones que disfruten un sitio tan bonito no y se diviertan sobre todo porque la verdad que ellos han sido lo que de repente más más han sentido el encierro no luego de conocer estos fantásticos dinosaurios animatrónicos qué les parece si acompañamos a maría fernanda en estos juegos que nos presenta kino park entre la escalada el gusanito o el tobogán existen diversos juegos que de seguro serán de su entretenimiento y ahora sí chicos llegó la diversión lo que tanto ustedes esperan vamos a subirnos a los juegos y uno de los juegos es el de aquí espero no morir nada más así que deseen suerte y vamos a ver vamos a ver Y bueno chicos ahora nos vamos a subir al gusanito Espero por favor que no nos pase nada Así que todo bien, deseen mi suerte Así que vamos a hacer el recorrido Y bueno chicos esto ha sido todo por el gusanito La verdad ha sido muy intenso Sobrevivimos Reto número 2 superado Ahora si chicos nos toca el tercer reto El reto de los toboganes ¡Gracias! Bueno chicos no os quiero decir nada más Está muy divertido Así que ya está ahí con los tres toboganes El más cidito es el intermedio Y el que es ya Ahí ya todo Ya pues quiero ya Now give me the beat ¡Gracias! 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 Bueno también coméntanos Yo sé que toda la población que ahorita nos está viendo está preguntándose ¿Desde qué edad pueden ingresar los pequeños? Estamos atendiendo de lunes a domingo es decir atendemos todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche en horario corrido estamos ubicados en pleno centro de la ciudad en la calle real 217 esquina con el tirón Manco Capac en Chilca y bueno tenemos todas las condiciones para que el público pueda disfrutar de su visita Así que no hay excusa chicos así que ya saben a visitar este parque pero también coméntanos ¿Desde qué edad pueden ingresar los pequeños? Bueno es prácticamente para toda la familia los niños mayores de dos años ya pagan su entrada las entradas también por apertura estamos cobrando solamente una tarifa plana una tarifa general que es de 7 soles ¿No? o sea la tarifa de los niños también la pagan los adultos es totalmente accesible para... Claro que sí es totalmente accesible chicos así que ya saben yo sé que van a pasar la mejor experiencia de su vida aquí en el parque de diversiones Dino Park déjenos sus redes sociales para poder chequearlos Bueno los invitamos a visitarnos en Instagram también en Facebook estamos como Dino Park Perú y bueno si tienen consultas también por WhatsApp a través del número 964-783645 estamos absolviendo todas las dudas las inquietudes que tiene el público de Huancayo Efectivamente así que ya saben chicos nos vemos hasta una próxima y bueno chicos así fue nuestro recorrido aquí en Dino Park la verdad yo me divertí demasiado 100% recomendado así que ya saben chicos no se pueden olvidar visitar este parque de diversiones que está hermoso así que nos vemos hasta una próxima chau